Muchachos, pues siempre andan chambeando, los vemos siempre en redes sociales muy activos. Póndanos un poquito, ¿qué nos pueden actualizar del otro? ¿Qué nos pueden actualizar del otro? Pues fíjate que actualizándote tenemos el corrido de Pepito, que la verdad está muy divertido. Es una manera de aprenderse la tabla del 8, pero de una manera divertida. Y ya vayan a verlo, vayan a ver el video, ya salió, ya se estrenó mundialmente. ¿Cómo ha sido para ustedes mantenerse dentro de esta vanguardia? Porque pueden salir otros artistas, pero ustedes siempre se han mantenido dentro del gusto del público. Claro, pues gracias a nuestro manager, Martín Ortega, que descompone las canciones. Digo, que las compone, pues tenemos diferentes géneros, que eso nos ha abierto muchas puertas. Y pues estamos muy agradecidos con la gente, con la aceptación de todas estas canciones. Y ahora esperemos que les guste esta nueva versión belicona, que viene con todo. Oye, pero acá viene de Guapayazos, porque son los nuevos, a ver que los otros aburren, algo en plazo, presenten los puestos. Ah, es que tienen una. Ah, aquí, yo soy Daimon de Guapayazos. Yo soy Delta de Guapayazos. Pero te preguntaron algo. ¿Qué nos preguntaron? A ver, otra vez. Sí, o sea, que cambian de lengu cada rato, o sea, van unos y entran otros, o cómo está el lengu. No, 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 pues somos los que estamos ahorita y ya. Pero, ¿por qué? O sea, ¿tú qué haces? ¿A qué llegaste? Llegué porque, pues, acá va a ocupar, ¿eh? Me recogieron de la carretera y listo. ¡Chicago! Lamentablemente pasa algo, pues, difícil dentro de la agrupación, que, pues, se les suben un poquito los humos a otras personas y, pues, por eso hay recorte personal. Es la verdad. Simplemente se empiezan a creer, a, empiezan a pedir más y a crecerse más y, pues, por eso ya no están aquí. ¿Se compraron con Brandon? Eh, como el Brandon Simón. ¿Sí? Saludos a Brandon Simón. ¿Esa no era la pregunta? Saludos a Brandon, saludos a Brandon. Él sabe, él sabe. Y, pues, por eso se hacen los cambios de personajes, pues, porque, pues, a veces, pues, somos un grupo, ¿no? Y, pues, todo tiene que ser igual y, pues, otros piden más y, pues, ya no. ¿Pero, por ejemplo, hay contratos, por ejemplo, por tantos años aquí con ustedes, ¿los así o es el que aguante? Sí, claro, todos firmamos contratos, firmamos contratos. ¿Y el contrato añado? ¡Estamos así, mira! ¿Todos tienen el mismo sueldo o están igual catalogados, dependiendo, quizá, como el que más gana o...? Es igual, es igual, es parejo. Es igual, es parejo. Yo que llevo 12 años ya en el proyecto, te puedo decir que es parejo. ¿Uno aquí, otro más que otro? Sí, 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 pues, tiene que haber... ¿Uno aquí, otro bonito? Pues, no, pero tiene que haber siempre un equilibrio, ¿no? Bueno, eso sí. Oye, y además, ¿cómo ha sido la gira? Porque también ya se nos fueron a Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, ya van tres veces que vamos a Estados Unidos. ¿Y regresamos? Esa es la cuarta vez que vamos a ir en octubre, para que estén pendientes, ahí en Chicago. Regresamos al encendido de los árboles en diciembre y febrero y marzo nos vamos a carnavales. Así que gente hermosa, preciosa, gente empresaria, ya saben, si quieren llevar la sonrisa y el show de los guapayasos, tenemos show infantil y show sexy. Cualquiera de los dos, si nos quieren llevar a su teatro del pueblo, casa, escuela, donde sea, pues ya saben, contrátenos. En su momento también tenían participaciones especiales con esta Wendy Guevara. ¿Hay chance para integrarla a estos nuevos shows o cómo va a estar por ahí? Pues esperemos, estamos en trato todavía con Wendy Guevara, como lo dices, para la gira de Estados Unidos. Entonces, no te puedo decir si sí o si no, pero pues ya estamos en eso. Parte del proyecto es ir con ellas, con el staff, también a Estados Unidos y pues obviamente ya meter la parodia, la comedia y el show que tienen ellas. Y ya después vendría lo de nosotros, que es el show sexy. ¿O sea, ella nada más o también iría con sus amigas? Este, según yo es Kimberly y Wendy las que se están viendo. Kimberly nada más va a ir a agarrarnos las petacas. ¿Cómo ha sido para ustedes ver a una chica que está trabajando y que cambió un poco el ver de mucha gente, el haber ganado este reality? Pues para nosotros, pues es muy, bueno, nos da mucha felicidad que la gente de la comunidad la esté, pues eso así que rompiendo. Y en este caso de Wendy, que la verdad es que mucha gente pensaba que no la iba a romper o algo así. Y pues ya vieron, pues salió ganadora y pues es un orgullo para todos nosotros que también estamos muy metidos en la comunidad. No, y hay que comentar que no solamente Wendy, sino que también hay muchísima gente de la comunidad que pues obviamente hace que todo florezca y crezca, ¿no? Así como también Trixi, también que es parte fundamental de la comunidad, entre otros, ¿no? Que también pues nosotros estamos muy felices y contentos de que pues estén luchando y estén alzando su voz. Eso está muy padre. ¿Para ver algún calendario quizá para las chicas para el 2024? Esperemos que sí, va a haber un calendario totalmente renovado. Aquí está el chantilly listo para que lo puedan probar. El show lo pueden tener y lo pueden seguir desde DiegoVoyceMX en Twitter y en OnlyFans. Pero preguntándonos algo sexy, tú OnlyFans, mi OnlyFans pueden ver totalmente todo explícito, pueden ver la piedra y la antena del robot. Y hay colaboraciones ahí con Danza. Hay varias y otras en puertas también. La única que yo hice, me quedé dormido y no sé por qué pasó. ¿Tú también has hecho todas las colaboraciones? No, hombre, yo los espero allá afuera. Yo atiendo a los niños. Vamos y compramos unos cafecitos. ¿Quién se queda afuera de las invitaciones? Nosotros nos quedamos afuera, la verdad. Sí, la verdad. Las únicas cachinas son ellas. Y el disco para que la gente lo pueda adquirir, ¿es descarga digital o físico también? Ya es descarga digital, la pueden encontrar en Spotify. El video ya está en YouTube, vayan a verlo. ¿Y qué más? Pues el disco también lo pueden tener, ¿cómo se le dice? Es digital, pero también es físico. También tenemos físico y digital. Entonces, cualquiera de las dos formas pueden adquirir. Y lo mejor de todo es que Guapayazos también te envía tu disco hasta tu casa. Así que, esto está muy chido también. En todas nuestras redes es donde lo pueden conseguir, Guapayazos. En Instagram, Twitter también, es donde lo pueden pedir. También fotos y todo lo que te pongan. Hacemos promociones, hacemos paquetes donde involucramos a los fans para que, pues, playera, gorra, disco, calzón sellado por el Diego, de todo. Se ha dado mucho la venta del fetiche, de los pies y estas cosas. ¿Les han propuesto? Claro, claro que sí, nos han, este, ha hecho la propuesta de también calzones, de que yo quiero tus calzones, pero póntelos en el show y luego me los vendes. Póntelos en el gimnasio. O queremos foto de sus pies, esas cositas, sí. Fíjate que a mí lo que más me piden, me piden que abra a Loli Fans, pero de lo que más me piden es el de los pies. Eso sí me piden un buen, sí. Y pagan mucho. Como que sube foto de tus piecitos. Pero los tengo así. Están bonitos, están bonitos. No se lo hagas, chicos, la verdad que... Próximamente, Loli Fans. No, pero la buena, gracias. No, hombre, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Listo.